Hola a todos, aquí estamos con un nuevo video de El Cane Bueno pues, en esta ocasión como es tremendo pues es para avisar nada más y nada menos Que pues me creé un Twitch del canal Para ser directo, simplemente estuve haciendo una prueba y vi que se veía muy bien con las configuraciones que le puse O sea, no se veía a 720, pues se veía una calidad que se puede ver al menos Y pues yo creo que se me antojó venirme aquí a hacer directos a lo mejor Y pues que me vengan a seguir, simplemente era para eso Pues se dirigen al link que les dejé en la descripción Y pues les saldrá una pantalla como esta, es la página del Twitch Y pues le dan aquí al corazoncito este, que dice seguir Y ya me seguirán, ya les avisará cuando haga directos aquí Así que los invito, si no tienen cuenta pues se pueden registrar, le dan a seguir Y se pueden conectar con Facebook Le dan aquí, ya se registran, me siguen Y quizás puede que haga hoy uno en una hora o media hora Puede ser, así que pues síganme simplemente eso Y nos vemos en el directo o algo así Vamos, síganme que mucho apoyo, también le pueden compartir Aquí en le dan a me gusta, lo comparten O lo pueden tuitear para que más gente se venga aquí al Twitch Y nada, nos vemos hasta otro video, hasta el directo quizá Para que me sigan, puede que haga directo hoy Así que, chau chau